Música Tenemos tiempos de aniversario, estamos aquí en nuestra iglesia y seguimos gozosos porque el Señor está haciendo cosas maravillosas. Hoy estoy con nuestro líder de Caballero Santiago y su mamita, pero primero voy a preguntarle a la mamá, ¿qué ha hecho Dios por ti en esta iglesia? El Señor ha hecho maravillas, milagros, bendiciones en esta iglesia para mí, para mi familia. Nos fortaleció como familia, trajo a mi hijo Santiago de 11 años a esta iglesia que ha sido algo muy especial para la vida de él, una bendición muy grande. Y dos hijos hermosos y maravillosos también que me han enseñado. En conclusión, tres hijos y una familia maravillosa. Y el Esposo en el Cielo que también estuvo con nosotros, pero que está ya disfrutando con el Pastor Alberto. Y nuestro amado líder de Caballeros, ¿qué ha hecho Dios aquí por ti? Primero, conocer a Cristo es lo más maravilloso de nuestras vidas, el Mujer del Espíritu Santo, la identidad del Padre, identidad como hijos de Dios, conocer gente espectacular. Amén, así es. Y qué lindo de verdad ver a este niño que era un niño, ahora es un hombre casado con su esposa, sus hijos, que sirven al Señor de verdad y ayuda a los varones de esta congregación. Gracias Santi. Y una palabra muy linda que te gusta, Salmo 16, 11 para todos. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. ¿Ha sido así para tu vida? Sí, a mí me gusta este verso porque es estar en la casa, Papá Dios en su presencia, con confianza de usar su nejera, sentarnos en su mesa, en su sala. Amén, eso es muy lindo lo que tú dices, sentarnos en su mesa sin ningún temor, porque Él ha preparado los mejores banquetes para todos nosotros. Y para ti también, donde quieras que estés, porque si Dios está con nosotros, contigo también puede estar. Así que prepárate para grandes cosas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Voy a invitarte para que ores por favor por todas las familias que nos están viendo. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús declaramos el conocimiento de Cristo, la mente de Cristo, el poder de tu espíritu, sobre las familias que nos están viendo, esas madres que han pedido por sus hijos, esos padres que están llamando a esos hijos de vuelta a casa, recibirán su respuesta en tu tiempo. Viene tu respuesta, tu consuelo, tu amor, tu armonía, tu gracia y tu bendición y tu unción poderosa en el nombre de Jesús y en el poder de tu santo espíritu. Declaramos tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Así que no tengas temor. Y como oraste tú ahorita, Dios puede hacerlo de nuevo en la familia, en el esposo, en los hijos. Gracias a todos por estar con nosotros y un gran feliz aniversario. Les amamos. Nuevos tiempos de aniversario. Estamos aquí en nuestra iglesia y seguimos gozosos porque el Señor está haciendo cosas maravillosas.